¡Hola! ¿Qué tal, virtualeros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video voy a realizar un ejercicio del tema dilatación lineal. Y este es el ejercicio que voy a resolver. Y este dice, La longitud de una varilla de acero a 20 grados Celsius es de 1.5 metros. Si se calienta a 250 grados Celsius, nos pregunta, inciso A, ¿Cuál es el incremento de la longitud de la varilla? E inciso B, ¿Cuál es su longitud a esa temperatura? Entonces, para resolver este ejercicio, lo primero que debemos de hacer es escribir la información que nos están proporcionando. Entonces, pues aquí nos están diciendo que esta varilla de acero a esta temperatura de 20 grados Celsius, y esta es la temperatura inicial, que la denotamos de la siguiente manera. Entonces, a esta temperatura, tiene una longitud de 1.5 metros. Es decir, también tenemos que la longitud inicial de la varilla es de 1.5 metros. Después nos dicen que esta varilla se calienta hasta 250 grados Celsius. Y esto significa que esta es la temperatura final. Y en base a esta información nos piden determinar el incremento en la longitud. Y este incremento lo voy a denotar de la siguiente manera. Como delta L mayúscula. Entonces, esto es lo que nos están pidiendo determinar. Además, también nos piden la longitud a esa temperatura. Es decir, ¿Cuál va a ser la nueva longitud de esta varilla cuando se encuentre a 250 grados Celsius? Entonces, a esta longitud final, simplemente le voy a llamar L mayúscula. Y esta es otra cantidad que también queremos determinar. Por otro lado, nos están dando esta cantidad. Bien, entonces, para determinar esto que nos están pidiendo, primero debemos de saber qué es lo que significa la dilatación o expansión térmica. Y esto significa lo siguiente. Si un cuerpo tiene un cambio en su temperatura, entonces también este va a tener un cambio en sus dimensiones. Y en particular, la dilatación lineal consiste en la expansión en una dimensión de un sólido, debido a un cambio en su temperatura. Es decir, si tenemos la siguiente situación. Y aquí tenemos esta varilla que tiene una longitud inicial. Después de esto, incrementamos su temperatura. Y esta varilla aumentó a esta nueva longitud que llamé L. Ahora, ¿Cuánto fue lo que aumentó esta varilla en su longitud? Pues es esto que tengo aquí y que he marcado como delta L. Este es el cambio en la longitud de esta varilla. Bueno, y aquí en particular tenemos lo siguiente. Que el cambio en la longitud de esta varilla o de este objeto en una dimensión, pues va a ser igual a el coeficiente de dilatación lineal, que se denota con la letra griega alfa, y esto va a estar multiplicado por la longitud inicial de mi varilla, en este caso, y además multiplicado por el cambio en la temperatura. Recuerden también que el cambio en una cantidad significa lo siguiente. Bueno, en este caso en particular del cambio en la temperatura, pues es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Y en esta expresión, como ya había comentado, alfa nos indica el coeficiente de dilatación lineal, y este va a tener un valor dependiendo del material del que esté hecho esta varilla. En este caso tenemos una varilla de acero, y como información ya nos están dando a que es igual el coeficiente de dilatación lineal del acero. Pero si esta cantidad no se las dan en un ejercicio, ustedes la pueden encontrar en una tabla de coeficientes de dilatación lineal. Entonces lo único que necesitan saber es de qué material está hecho la varilla o la barra que van a estar ahí considerando. Además, las unidades para esta cantidad es 1 entre la unidad de temperatura, y las unidades más común que son utilizadas es el grado Celsius y el grado Fahrenheit. Entonces aquí, ¿cuál unidad vamos a estar utilizando? Pues esto va a depender de las unidades que tenga la temperatura. En este caso la temperatura no las dan en grados Celsius, por lo tanto aquí pues también esto lo debemos de tener en 1 sobre grado Celsius. Y si observamos, pues ya está escrito de esta manera. Bueno, entonces dicho todo esto, voy a comenzar calculando lo que nos piden en el inciso A, que es el cambio en la longitud de la varilla. Y para eso pues voy a utilizar esta expresión que he escrito de este lado. Y lo único que necesito hacer es sustituir los datos. Pero primero debo de calcular el cambio en la temperatura. Entonces tenemos que este cambio en la temperatura, pues es igual a la temperatura final, que como tenemos aquí, es de 250 grados Celsius menos la temperatura inicial, que es de 20 grados Celsius. Y al realizar esta operación, pues esto es igual a 230 grados Celsius. Por lo tanto, este es el cambio en la temperatura. Y ya con esto tenemos entonces que para esta varilla de acero, su cambio en la longitud, pues va a ser igual al coeficiente de dilatación lineal del acero, que como ya tenemos de este lado, es igual a 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Celsius. Y esto va a multiplicar a la longitud inicial, que como también tenemos de este lado, es igual a 1.5 metros. Y a su vez, todo esto va a multiplicar al cambio de temperatura, que es lo que acabamos de calcular, y es igual a 230 grados Celsius. Y aquí si observamos, van a eliminar las unidades de grados Celsius, pues se encuentran multiplicando y dividiendo. Y al realizar esta multiplicación, obtenemos que esto es igual a lo siguiente, 0.00414 metros. Y por lo tanto, este es el cambio en la longitud de esta varilla. Y con esto entonces, pues ya tenemos el inciso A. Bien, y ahora voy con el inciso B. Aquí me piden calcular la longitud de la varilla a esa temperatura, es decir, a la temperatura de 250 grados Celsius. Y si observamos en este esquema, pues la longitud que me están pidiendo, es esta que tengo de este lado, la longitud que llamé L, y esta se compone de lo siguiente. La longitud L, pues va a ser igual a esta longitud inicial que tenía de la varilla, más su incremento en la longitud. Entonces tenemos que, la longitud final de esa varilla, pues va a ser igual a la longitud inicial, más el cambio en la longitud. Y por lo tanto, pues lo único que necesito hacer, es sustituir estos datos, y realizar las operaciones. Entonces tenemos que, la longitud de esa varilla, a la temperatura de 200 grados Celsius, pues va a ser igual a la longitud inicial, que como tenemos aquí, es de 1.5 metros, más el cambio en la longitud, que es de 0.00414 metros. Y al realizar esta operación, obtenemos que esto es igual a 1.50.414 metros. Y por lo tanto, esta es la nueva longitud de la varilla, a una temperatura de 250 grados Celsius. Bien amigos, y con esto finalizo este ejercicio, espero que les haya gustado, y sobre todo que les haya servido. Igual si por ahí ha quedado alguna duda, o si tienen algún comentario, nos pueden escribir. Bien, y me despido, como ya saben, esto es su canal virtual, yo soy Humberto, y nos vemos la próxima. See you back.